Vale, pues buenas tardes a todos. Estamos al principio de un directo, pero quería aprovechar para enseñaros un easter egg que descubrió Quill. Aunque, bueno, yo me enteré por Reddit, ¿vale? Así que las licencias creativas atribuidas van para él. No, para que veáis que no estoy haciendo ningún tipo de... ¿Qué coño es esto? Ah, bueno, la partida de ayer. Para que veáis que no estoy haciendo ningún tipo de cheteo. Vamos a seleccionar la plenidad media, por ejemplo. La verdad que no os da igual. Y es algo muy divertido, ¿vale? Me ha hecho mucha gracia. Entonces la cosa es darle a mundo aleatorio, creo, culturas. Aquí es... Bueno, vamos a tocar alguna cosilla por aquí. Vamos a poner... No, vamos a dejarlo normal. Yo qué sé. Y vamos a poner la cultura. Totalmente aleatorio. Histórico, aleatorio, totalmente aleatorio. Aquí, reinos animales. ¿Vale? ¿Podrá la humanidad prevalecer un mundo dominado por animales? Esto es puto real, ¿vale? Y no me había enterado, tío. Es muy gracioso. Vamos a darle. A ver qué sale. Esto es muy random, ¿vale? Vamos a darle, ¿vale? Esto es muy, muy raro, ¿vale? Yo no me lo esperaba. No sabía que lo habían hecho. Ahí. Vamos a ver si carga, ¿vale? Hacemos un par de generaciones. Creo que va a ser histórico, más o menos. Bueno, Pinserlandia, Telicmova. Bueno, ya estáis viendo aquí, ¿no? Lo que nos sugieren. Una república que es un elefante. Hay humanos también, ¿vale? Un oso. Un... Un erizo. Pero bueno, vamos a darle a... Las culturas. Un vara, pulio, artán, peresilvana, cola... No, pero no es esto lo que quiero ver. Siberiana. Vale. Religiones, quizá... No, no les pone el nombre que pensaba que le iba a poner. Gobiernos. Tribal. Imperial. Vale. Bueno, vamos a hacer click aleatorio. Imperio Granadino. Bueno, veis aquí el Imperio Granadino está gobernado por el emperador Quilliam, ¿vale? Que es un erizo. Es de Asturias de Oviedo. Pero es un puto erizo. Tenemos aquí dragones y más erizos. Es un reino gobernado por dragones y erizos. Todo correcto. Un imperio, el Imperio Granadino. Aquí estos son de un corte más nivel. Es pique ya. Estoy viendo los reinos de Yure, ¿no? Claro, yo quiero ver los... ¿Cómo es el mundo en general, no? Claro, esto es la... Esto es la cultura, entonces en teoría la... En la cultura... Tendríamos que verlo. Cabileña. Bueno. Aquí tenemos seres humanos también. Bastantes, la verdad. Aquí, la India, están los sobitanos, que son caballos. Esto es, ¿no? Sí. La India, pues, son caballos. Más o menos pequeños. Este es más pequeño. Dios mío, qué puto random. Aquí hay... Esto que son okas, tío. O patos. Son patos, ¿no? Qué puto aleatorio, tío. Buenas, Alexis. ¿De qué es el mod? ¿No es un mod? No es un mod. Es que no es un mod. Esto es parte del Holy Fury, chicos. Esto es muy puto aleatorio, tío. Mira, que nos sugieren jugar... Que nos sugieren jugar con los íberos, ¿sabes? Aquí en Rusia. ¿Puedo hacer que salgan más? Sé que hay más, ¿eh? Aquí hay gatos, tío. En Munster. En Alemania hay gatos. Tío, pues claramente hay que jugar con esto. A ver qué pasa. Aquí son perros en Pomeranio. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es este bicho? Es un castor. Más perros en Polonia. Qué aleatorio, tío. Vale, vamos a cambiar esto un poco. Religiones. Puedo hacer que sean... Aleatorias. Nombres de cultura. ¿Los dejamos en históricos? Vamos a darle a otro a ver qué tal sale. Qué aleatorio. Hola, Ocelot. Vaya locura. Sí, sí. Muchas gracias por la suscripción, Alexis. Esto es muy random, de verdad. Vamos a echarle otro vistazo. Quería enseñároslo. Es muy vasto. Vamos a probar ahora a jugar con alguno, pero... Primero probando a ver qué más sale. Si te refieres a la serie de los católicos, está ya terminada. No va a haber más. O sea, la idea es... Ahora jugar un ratito con estos, por ver qué pasa. Creo que hay más... Más... Bichos. O sea, esto... Lo de los dragones estaba muy bien. Por ejemplo. Pero creo que hay algún animal más, ¿vale? Muchas gracias por seguir al canal, Ocelot. Quitando datos históricos, ¿sabes? El compendio se elige. Yo creo que en mayor o en menor medida, sí. O sea, por supuesto lo aleatorizas, pero es que creo que había una forma de que las culturas... Por eso he puesto ahora las culturas que sean históricas a la vez que haya animales, a ver si cada cultura se llama por su nombre, ¿no? Porque en el vídeo de Quill, que cuando resuba esto lo dejaré en la descripción, se llamaban tal cual, ¿no? Se llamaban en plan cultura de perros, de gatos, etcétera, ¿no? La Venecia en el EU4. Vale, a ver esto. Ginita Fernández. Sacro Imperio... Zangreciano. Bueno, parece que no lo he conseguido, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos a la Emperaturizu, que es una señora que vive en un reino lleno de osos y de caballos. Tío, y esta condesa, hola. Es que esto es muy random, tío. O sea, y ayer cuando lo vi en Raid, flipe. Bueno, otra razón más para comprarse la expansión, chicos. Por si había dudas. Erizos, claramente. Voy a probar ahora a jugar con uno, a ver qué pasa. Voy a jugar con la osa esta que tiene un manto. Me ha parecido interesante. ¿Dónde está? ¿Cómo debe ser para esta señora vivir en un reino de osos? Aquí hay dragones en Inglaterra. Y elefantes. Correcto. En fin, ¿no? Bueno, vamos a jugar con esta señora mismo, una duquesa osa. Pero el vídeo lo dejamos por aquí. Lo resubiré en un ratillo. Pío en Sonic de esos. Vale, pues ahora los probaremos a ver qué pasa. Pero bueno, el vídeo lo dejamos por aquí. Continuaremos en directo y esto se resubirá, ¿vale? Espero que se haya hecho gracia. Y lo... No sé, veremos a ver qué pasa con una partida. Igual está todo bugueado, tiene pinta. Pero bueno, para los que queréis probarlo, cuando salga el DLC mañana, en culturas tenéis que buscar reinos animales. No sale la primera, ¿vale? Tenéis que ir pasando varias veces hasta que sale. Entonces, no sé. O sea, en teoría de las culturas y las religiones son históricas. Si ortodoxos, cátaros, bon. No sé, igual tengo que dejar... No, porque los nombres son históricos. Igual tengo que poner esto en el aleatorio. No lo sé. Bueno, vamos a probar algo de esto a ver qué pasa. Nada más. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.